Hola, soy Peter y seguimos. Mira, para llegar a la verdad, cuando trata transparencia, tengo que hacer esto que nunca antes de hecho. Analizar los cuerpos. Algunos, ya, porque unos sí han sido súper estudiados. Y voy a dejar a los profesionales, o a los entendidos, que ya... que llevan meses de ventaja analizando esto, que siguen comprobando, ¿verdad? Pero miren, yo me voy en lo burdo, en lo que critiqué en su momento. Me voy a los restos crablis, ¿ok? Sí, en especial ahora voy a remontarme en los seres anfibios que mostró el macho, la hembra. Eso tan burdo, que yo en su momento ya dije la posibilidad que era. Obviamente, sin tenerlo en mis manos, sin hacer análisis de tejido y muchas otras cosas, no puedo dar el descarte, decir que seguramente es eso, ¿verdad? Pero esa es mi gran posibilidad. Y como idea, y lo voy a dejar. ¿Ya? Para todos. Bueno, sí, ya lo dije antes. Bueno, les demuestro. El ser de Nazca, las movias extraterrestres de Perú. ¿Falsos? Parte 2. Están ocultos, ¿ok? Están ocultos. El 25 de abril del 2017 le publiqué esto, ¿ok? Ya voy a dar a salir a la luz. Me di cuenta que era. Era un feto de llama y alpaca. Tuve como un conocimiento, o sea. O de llama o alpaca, dije. Pero bueno, llama. Y eso se usó para ofrendas, ahora, en la antigüedad, para la Pachamama. Y actualmente sigue usando. El paganismo sigue vivo. O sea, como el chamanismo, con la brujería, no con pagos a la tierra, por respeto a la tierra, por agradecimiento a la madre tierra. Ya, bueno. O por... Y se dio eso, pero o sea, tú ves... Es más, yo o sea, yo veía las momias X de tu parte o de otro lado. Hay una posibilidad que sean, como digo, animales, que sean alterados, trastorcidos, humanizados, alterados sus dedos, armados, retocados, para hacer pensar que son extraterrestres o algo así. No son seres. Ya sabía, por eso yo lo veía fácil. Veo un montón de maneras de cómo explicar eso. Pero es más cabrón esa técnica. O sea, yo no lo haría. O sea, yo tengo respeto por seres vivos, por la cultura. O sea, nada, no sé. Bueno, ya. ¿Puedes más decirte? No sé. O sea, así no se juega. Por eso no se juega. Y bueno, quedó así, ¿no? Por decirte eso. O sea, ahora contigo, googlean ahora fetos de alpaca. Vean cómo venden ahora los mercados para pago a la tierra. No sé. Y mírenlo bien. Y traten de los gobiernos extraterrestres. Y ahí lo tienen. Un ser le sale mucho más barato. Tiene una supuesta falsificación. O si es verdadero de los antiguos, un tráfico ilegal. Totalmente ilegal. Que eso es imperdonable. Es imperdonable. De parte por nuestra ignorancia. Yo sé que es por ignorancia. Y es por necesidad. Y otra parte por ambición. Otra gran parte por engañar, por desvirtigiar. Vericulizar el tema. Y bueno, esa cosa, no sé. Sí, otra gran parte es eso. Inconscientemente, al final los mejores, los apasionados, se convierten en sus tergiversadores de la verdad. Sí, en los agentes de desinformación. 25 de abril de 2017. Ok. Pero esto lo sube desde siempre. Desde que vi los seres anfibios de parte de Krauss. Acá está. Sí, ales encontrado en Nazca. Rectilianos y anfibios, ¿no? Amfibianos. ¿Ya? A estos seres a lo que me refiero. Él publicó el primero de abril. ¿Ya? Pero ahí creo que de Tierra y Yamán hay otros... Bueno, ahí sí, ¿no? Después de criticarlo todo, que como... Qué ligereza manipuló el cráneo de los Andes. Su primer video oculto. Sin guantes, con la cuchilla. Ya. Miren ahora, pues. Qué ridículo. Se ve antiguo, amigo. Y ahora le digo, yo de esto le digo una gran posibilidad. Tampoco yo no digo qué es esto. Solo es para ayudar. Los Urpush. También lo presentó Javier Maussan desde la conferencia. Se ha dicho en los últimos días, una persona llamada Paul Lonsero presentó estos cuerpos. Efectivamente, nosotros lo descubrimos desde el primer momento de la investigación. Estos cuerpos no corresponden a un ser orgánico. De acuerdo a los científicos, si ustedes les podrán hacer las preguntas, Estos cuerpos, como vemos aquí, tienen, pues, separación en las conducturas muy extrañas. Tienen una... Bueno, otra cosa, lo que pocos saben, que a través de la cuenta de Universo Infinito, Marco Barraza dijo que en esta conferencia no solo se dividieron en dos. Mientras Javier Maussan y su equipo estaban acá, ¿sí? Presentando esto del 11, Teorrella Magno se fue con Nuria TV por divisiones, por protagonismo, por, bueno, por muchas otras cosas. Se dividieron. Pues así la realidad está borrosa, ¿verdad? Pero lo que pocos, casi nadie sabe, nadie se ha rebotado con esa noticia, es que Cravois, no sé si Cravois también no lo ha dicho, no lo ha confirmado, ese mismo día, como esa misma hora, volvió a la Fiscalía, pero entregó a la Fiscalía los cuerpos. Todos, ya no los seleccionados. La mano gigante, los... estos, ¿no? seres, los anfibianos, las cabecitas, los andes, lo que le devolvieron al Ministerio de Cultura, ¿verdad? El... el pequeño bracito, ¿no? Los devolvió. Ya. Y ahí están análisis, pues, ya veremos. Ya saldrán las noticias. Si es totalmente moderno o no. Y si es algo antiguo, una ofrenda para la Pachamama, antigua. Un crimen imperdonable de tráfico de patrimonio. Ahora voy a irme acá. Esto es lo que yo comparo. Lo que conté de mi experiencia. Que yo mismo he encontrado eso. En un PIA, un proyecto de investigación arqueológica, con un grupo de estudiantes encontramos esto. Que hasta ahora se sigue la cultura viva. Sigue. Sigue vivo. Las ofrendas de vida. De fetos de un animal tan mitológico. Casi así. Como una llama. Ahí está. Como les dije, agarren esto. Ya no lo disecren. No lo hagan como un Charqui, con sales. Usen caliches. Usen diatomita. Usen sales. Usen arcillas naturales. Usen la aridez del terreno. Humanicenlo. Rompen las clavículas. O métan las clavículas. O sea, mejor dicho. Claro. Fractúrenlo. Háganlo en una especie de hombros. Estiren esto. Humanicenlo. Trabajen el cráneo. O cambien el cráneo. Y ya tienen. Ya tienen. Un extraterrestre. Eso es un día que les doy. Pero que es macabro. Y que no lo hagan. Simplemente. Se sigue usando esto. En la cultura viva. En los Andes. En los altiplanos. Hasta en las costas. También en todo el Perú. Sigue pidiendo favores a esas entidades. A esos dioses. Al dios de la luna. Al dios del sol. Íntima. Maquilla. Pachamama. Pachacamac. Todos. A los. Ah, pues a los gentiles. Ahí está. De todos los tamaños. De todos los meses. De todas las semanas. ¿Quieres hacer un. Un ser de. 21 centímetros. Como el micrófono. Ahí está, pues. El material biológico. Solo de esa idea. Yo ya los dije. Hace mucho. ¿Por qué? Porque. Existen los gentiles. Existen los sapos. Los abuelos. Los guardias de los cerros. De la naturaleza. Los elementales. Son todos, ¿no? En una forma de espiritualidad. Ahora combinada. Al máximo. De su capacidad de metamórfica. Criptozoología. Dioses sapos. Tutelares. El duendecillo. Son todos, amigos. Bueno, eso es un ejemplo nomás. ¿Por qué? Es mucho más obvio pensar. Después de tanta mentira. Como con Socrates. Pensar que eso. Es hecho de un feto de alpaca. Los seres anfibios. Alterado. Cortado las pezuñas. ¿Sí? De ese camélido, ¿verdad? Hecho tres dedos acá. Tres dedos allá. Sí, hecho. Es hecho por los antiguos. Qué hermosa ofrenda. Único para la arqueología. Importantísimo. Claro. Tiene que ser revaluado. Y reestudiado. Sí. Ya, pues. Me parece un resultado de la fiscalía. Del ministerio. A ver si es que sigue siendo considerado un conglomerado de restos de animales modernos, ¿verdad? Ah, ok. Saludos. Seguimos en comunicación. Por la verdad.